que es fuerte es no me soy un hijo para espabilar me está en ni le hiciste es nada napa ay dios de que las a mí no me tomes por tonto visita de tu lengua ahí está llegó vince nales de valor guarda vegeta wapana luchar hoy nos estará ganando también todos están mi locos aquí una raza conociera para jugar y corriente al que ofensas que ofensas está más de ensayita flojo al arte de gente no se estará ganando ya caja en ese maestro vegeta ya no nos trate mal y che a un piche no nos trate tan mal que nosotros somos el mejor grupo bueno así es la vida un día desfeliz y el otro día de ella estará ganando bueno vamos a continuar listo y amena para esa curma como es posible que te vea les en la cajita de galletas que nos regaló pues ahí estamos viendo a burma y nos dan un poquito de eso porque tenemos que comer de no sin a buenas hemos recorrer un poco los regaños de vegeta mejor yo llame por mejor yo ya me voy a dejar de ganar el chat yo no soy un izquierdo se inventó eso no se dice si no hay que juzgar a las personas por su color de piel pero bueno ella estamos avanzando y nos estaba allá no así que pego es el típico de me estaría mamá me no puedo en un rincón así como que no estoy viendo mejor bueno así que el chat te dio se va a decir a ver yo voy a entrenar por mi cuenca dice no necesito de nadie ni de nada hagan se parecen ser como compuera yo tengo mi forma de entrenar pues es que el cháter si pelea más mentalmente o sea no necesita tanto chingadas también nos recalquen que radix nos ganó así que está bien como si no fue a poco luego y año pues la vida sin se burlan de nosotros ahí se va se vaya se va el chat se va el chat se va el chat de la entena y pues bueno vamos a tener un soto más oscuro que es como se ponemos en modo vive en modo bestia en modo bestia vamos a reventar a todos podemos hacer lo mismo bueno vamos a entrenar con bohan vamos con bohan y que aprender un poquito y como dar chingalazos hambre se coja esto fuerte en se coja bueno este es porque está cojan bebé pero pues éste cojan si estaba como que no las mil de acento de rayitz pero que hay como unos mil vamos mil mil y conoce en hoja tres mil no albas tres mil cuatro que si puede subir a radix pero detiene que no ahora y no así no funciona esto bueno así que éste cojan de ésta más o menos potente extra hueca y unos patas a nata no olviden que le dio unas patadas a nata así que pudo haber también matado a nata o sea fuera de esto ya estuve mató a nata pero creo que no tenía nada fuerte como para hacerlo vamos a ver vamos a ganar también los personajes secundarios no participan en nada solamente están como de ayuda pero pues si fuera la lógica normal creo que ya obviamente le va a ganar a bohan cita bueno y ha derrotado más un poquito en llamcha ya quiero atacar tangios y usan a llamcha siento que no va a funcionar más al futuro no sé para qué lo estoy mejorando esto ya está en a mi que voy y no he hecho nada más allá de lo normal debería planificar un poco más usar otros personajes me decretirá el banner de los del hit y pero pues aún no lo no lo sé no no sé todavía no estoy pensando bueno me escoteo poquito la historia ya como se parte del entrenamiento saló por favor no desatacar al jajaja pobre gofendo leyeron sus madrasos es un hijo más fuerte que yo para que vea que exista potente el gofen ahí lo dice el palabras del mundo salón y pues tenemos que mejorar para hacer de frente a radis que realizaban todo un buen mini nos unían así que nosotros ya debemos de exponernos pilas para ya darle sus buenas patadas el cabrón que se está poniendo muy arrogante se apoyó muy arrogante aunque vegeta lo voy a matar pero por los otros no se dan esa chamba por mí hay que terminar la chamba ese es mozarita los cambiadores se tiene bien como para que le llora antes van rojan está triste se molestó en el chaloto gohan hay chango porque nadie no tiene enemigos a lo todos te queremos tú te nos vuelves muy lo como un salvaje tranquilo tranquilo que aquí somos una familia me quedé tan coja el chávez que el pico la familia más más funcional de todas van a nos la lesionaremos de que uno cosas de que tus equipos es el superar las misiones principales vamos a coger las recompensas por qué no por qué no si se puede por qué no así que vamos a mirar la estrecha lo que está feliz esta es la sorpresa que debemos poder o que todos a nivel 15 en buen allá así se hace lucha extra rojo con cierta cantidad de almas para y no sé que no sé que ahí te me aconseja y que debo de hacer si en la historia gastar cosas vámonos a echar un comparte mío y ten mucho un poco sólo una vez a día lucha con bocú y refuerza tus hay no le di se va sin querer bueno vamos a ver todas las recompensas que creo que eso es lo que necesitamos realicen vocaciones dos minas tenemos de arte realizados y profesan podíamos hacer open vamos a esperar tantito vamos a esperar tanto ok vamos a ver qué tanto hay miren estos son los banners que tengo disponible si no tengo ni un ticket me encantaría tener uno para los que me ven yo lo legendario pero eso se consigue con dinero real no tenemos y no ver así que vamos a necesitar vamos a estar allá mucho podemos unas temporadas más aunque estaría muy bueno tener cualquiera de esas miren la barba boku pase 3 porque está instinto bueno ves dos fase cuadran hombre yo quisiera algo así yo quisiera algo así si él no existe o no le voy a mentir yo quise algo así hasta con un boku fase 3 que es el mal de ti yo estoy contento yo estoy contento vamos a ver qué más hay en estas que está bueno en esto que un personaje ha roto toque en 7 todavía soy nivel 2 como bueno pues conversas otro y es un nivel 2 bueno no se puede chicos pero las imágenes si están pasa tan pichidas las imágenes tienen un buen dice en buen y un ante que los marcó las buchas de metal es súper bien primera generación el metro es un befens son como que más sombrías y todos aunque si se acuerdan o todos en el mismo arte por ejemplo gohan beast no la tiene es el único este arte también tiene el mismo tipo de arte de los gt no tengo tickets así que pues estaría bueno tengo uno garantiza un tomas que a menos el pirmes y oye si están los de las películas y están los de las películas yo pensé que no iban a estar yo dije bueno esto está hecho con la licencia de la bombón manga lo más seguro es que no esté más películas porque son hechos por toy and mencho pero vía culera ya entonces o si está bueno de la era un chingo de personaje de entonces portarles este es loco bocú no super saiyajin esos esos tipos de diseños que no se pierden o sea que está muy box está bueno sería bueno sería bueno sería bueno ver a los androides y todo eso de aquí que les puedo decir este boguita boguita los bogus super saiyajin y vegetas pues allí no sé blue como pero no lo veo muy si yo papá de super saiyajin de saga de name con estos bogus que están bien no están bañados no sé no me convencen han sido todo menos me cuenta sin mención pero no digo que está tan magreble y gohan que está aquí es esta agua es el gohan de la película de los guerreros de plata ese guan está chido y black rose me está bien hay en muertos y muy mayús y que está bien también pero bueno yo creo que hasta aquí lo voy a dejar este espero les haya gustado esta lesión de romo legends ya veremos más cosas con el proceso del tiempo me está gustando mucho el juego no les voy a mentir me lo estoy pasando bastante bien creo que es un juego que tienen mucho para aportar en contenido y si la historia es infinita pues repito nada me dio ahí que muchas veces pero lo digo yo creo que en historia podría mantenerse mucho en esto ya podía buscar el competitivo de los otros dependen mucho del competitivo pero yo siento que si esto se carga historias chidas cada actualización pues más que suficiente para mantenerse activo es que el lore de dragon ball es muy bueno o sea el lore de dragon ball es excelente los juegos es expinible hasta nomás así que ya veremos cómo pasa el tiempo así que ya me voy ya me voy de ya no los distraigo más que tú les haya gustado este vídeo me dejen su like si les gustó y pues un abrazo muy grande nos vemos hasta la próxima mayora